El Contreras aquí en el postpartido con Almagro Bueno, partido que tuvo muchos momentos muy distintos en la tarde Y es que antes se llevó un punto Sí, la verdad que sí, un partido duro Primer tiempo donde no se pudo generar nada En el segundo tiempo Walter nos pidió que cambiáramos la actitud Que empezáramos a agarrar la pelota Creo que se vio reflejado En el segundo tiempo salimos con otra mentalidad Donde tuvimos las situaciones Pero bueno, después de pelota parada Nos encontramos con un gol de ellos Y teníamos que saber salir a buscarlo Gracias a Dios se me pudo dar a mí de convertir Así que bueno, hay que hacer valer el punto este contra Chaca El cambio actitudinal en el segundo tiempo fue notorio Buscaron mucho más La clave, todos los que entraron desde el banco Vos y todos le dieron un salto de calidad importante al equipo Sí, la verdad que sí A mí me estaba tocando siempre entrar en el segundo Y a veces la mayoría de los que entran en el segundo Siempre tienen que entrar a cambiarle la cara Estaba tocando entrar y siempre me quedaba una en el segundo tiempo Y bueno, esta me quedó y pudo convertir Te parece que con lo que pasó en el partido Tuvo un parate medio extraño Que hubo que atender a una persona con una ambulancia de por medio ¿A quién favoreció ese parate? Porque a partir de ahí cambió mucho el partido Creo que bueno, con lo que pasó Nosotros estábamos en el mejor momento Lo estábamos atacando Creo que una de esas tuvimos la más clara La de Jona Que bueno, que le queda ahí Se tropieza Pero bueno, creo que sí Después de ese parate Creo que un poquito le favoreció a ellos Porque de ahí vino el gol de ellos En lo personal debe ser un día muy importante para vos Porque vos regresaste al club Después de un préstamo Y hoy te toca un poco lo que les decía Walter en la semana Hacer un gol en un clásico Significar quedar tu nombre Por lo menos en un clásico que la gente recuerde Y queda tu nombre escrito en el marcador ¿Lo sentís como una pequeña gustito personal? Sí, sí, la verdad que sí Lo hablamos en la semana Que los clásicos son muy importantes El club los toma importantes Y bueno, qué más lindo quedar En una partecita que quede tu nombre De algún partido en un clásico Me pueda haber convertido Y después de esto Con lo que se cerró Seguramente lo más importante Que van a sacar en conclusión la semana Es no haber perdido el clásico Pero se viene un partido Que la gente espera mucho Y que le tiene No la pica de este Pero mucha pica también Como el Chacalita Sí, sí, la verdad que sí Hay que hacer valer Este punto contra Chaca Así que bueno Hay que trabajar de la mejor manera Para poder sumar de a tres Poli, gracias a nos alegra tu gol Gracias a usted